3 3 4 Entonces esto ustedes lo tejen Wow Pero supone que tu le des la vuelta Si yo estuviera tejiendo una en mi casa Yo me pago en un fil y le sigo dando la vuelta Pero así Si se trata de que es un niño que es un palo Yo no puedo dar la vuelta porque no estoy tejiendo ahí Ya está quedado en esta Tamaña Si es más grande Si, esto es diferente tamaño La hay de Así, si es grande La hay de 25 75 Depende de como tu las quieras Y estas como el hilo como también De lo compras esta vez El hilo nosotros lo compramos en San Man Y es algodón Si, esto es más o menos Bueno si, hilo Nosotros le decimos tejido A esto Entonces Viene la de maquillaje Que la hace de la señora esta allí también Eso es un procedimiento bien grande Por eso tienen que sacarlo Es bien Más complicado Si bien complicado Entonces para este lado yo la volteo así Ok Entonces aquí en la cabecera La pietra ahí Y sigo dando las pie Son siempre pasador Son siempre pasador Y eso es como una técnica de tejido Si Esto se llama matizado Pero yo la puedo hacer de un solo color como esta Esta vez así Matizado Y viene siendo así Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo